El gerente municipal Víctor Chukiruna explicó que la Municipalidad de Chicama ha logrado cumplir con las cuatro metas del plan de incentivos del Ministerio de Economía y Finanzas, lo que significa un reconocimiento económico que será destinado a mejorar los servicios para la comunidad. Entre las metas alcanzadas se encuentran el incremento en la recaudación tributaria, el correcto manejo del recojo de residuos sólidos, el patrullaje integrado para reforzar la seguridad ciudadana y la mejora en el servicio de agua en zonas rurales. En ese sentido, para el presente año 24, como oportunidad el Estado emitió normas en las cuales se establecen cuatro metas para la Municipalidad de Chicama. Bueno, aunque ahora se llame el nombre compromisos, nosotros más lo conocemos históricamente como metas. La meta uno es el referido a incrementar la recaudación tributaria, que eso estaría fundamental del área de la subgerencia de rentas. Nos establecía, por ejemplo, que teníamos que llegar nosotros, por lo menos hasta el 31 de mayo, los primeros cinco meses, que lo llaman el tramo uno del año 24 del plan de incentivos, llegar por lo menos a 644 mil soles de recaudación. Gracias a Dios y con el esfuerzo de las personas involucradas y también con el aporte los contribuyentes del Instituto Chicama, hemos llegado a 692 mil soles. Hemos logrado con creces nosotros el cumplimiento de esta meta. Igual, tenemos también metas en lo que respecta a la segunda meta al tema de los residuos sólidos, a su recojo. También nos establecía el Estado metas que teníamos que llegar a unos mínimos de recojo de basura y la valorización de los residuos sólidos orgánicos, que también se ha cumplido con creces. Una tercera meta es referida a la seguridad ciudadana, que nos establece también el Estado un porcentaje mínimo o una cantidad mínima de patrullaje integrado de nuestra seguridad ciudadana como serenado conjuntamente con la Policía Nacional. Y esto ahora está monitoreado porque nuestras unidades, a través de la meta, han sido incorporados en su sistema GPS para un control directo en tiempo real del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para tener un control real de lo que se está haciendo el patrullaje integrado. Tal es así que también con esa verificación en línea y real del Ministerio de Transportes se ha cumplido también con esta meta de seguridad ciudadana. Y la cuarta y última meta tiene tres componentes. Es lo referido al servicio de agua de alcantarillado en las zonas rurales. Tiene un componente de porcentaje de las viviendas que tienen acceso a agua potable, o sea, es un porcentaje mínimo que lo hemos cumplido. También tiene un componente, un segundo componente relacionado con un porcentaje mínimo de viviendas que se haga en la municipal y les haga la limpieza de su sistema de alcantarillado o excretas que también se ha logrado. Y el último componente, el tercero de esta meta última es el relacionado con el buen estado operativo de los sistemas de agua potable. Aquí tenemos un sistema de agua potable en la zona de Sausal como zona rural y aparentemente no se habría cumplido en este último componente, en esta última meta. Pero en conversación ya con la responsable del área, una ingeniera ambiental, nos ha indicado que ella sí ha cumplido la meta y nos ha mostrado evidencia con fecha de hasta el 31 de mayo, que es el plazo máximo para su cumplimiento. Entonces tenemos un plazo de siete días hábiles para nosotros poder hacer el reclamo correspondiente, ingresando un expediente administrativo ante el Ministerio del Ambiente que es el que regula esta meta, el que va monitoreando. Y estamos a la confianza que subsanado este error de evaluación, vamos entonces a salir de resultados finales, porque son resultados preliminares y falta el resultado final luego del levantamiento de observaciones o reclamo de algunas entidades municipales. Luego de resultados finales ya entonces viene otra etapa. Gerente, vemos que las cuatro metas que se le ha accionado al Distrito Chicama están por buen camino, según lo que usted nos da a conocer. Ahora, claro, el monto que eso viene como beneficio, no lo tenemos claro, como usted mismo lo dice, no dan ahora, pero llegado a eso, ustedes con ese dinero, básicamente se puede mejorar algunas cosas o prioridades que necesita el Distrito Gerente. Así es, justamente estos planes de incentivo sirven para que el Estado transfiera recursos económicos frescos, nuevos, que se incorporan en este tramo final del año y con ello nos permite hacer todo tipo de gastos, salvo el cubrir las planillas ya tanto del personal estable o el personal CAS. Luego, en bienes, servicios, en adquisiciones o también para obras, se puede incorporar estos recursos para todo tipo de uso que la entidad establezca. Menos para el pago de personal, como usted dice. Menos para el pago de personal que está en planillas, ¿no? Pero sí se puede pagar personal incorporándolos en planes de mejoramiento, por ejemplo, de la limpieza pública o el mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana o el mejoramiento de un plan para el mejoramiento de las áreas verdes. Entonces, ahí se incorpora personal y se puede pagar sus sueldos de ellos o sus honorarios o remuneraciones, incluso implementándolos ahí, comprando bienes y bien seres necesarios para equiparlos para su buen trabajo cotidiano. Muy bien, gerente, creo que ha sido usted muy claro y explícito en esta explicación. ¿Y qué le diría a la población de Chicama, no? A seguir confiando en ustedes que por algo vienen haciendo una buena labor. Y gracias por la oportunidad, lo único que más decirles es que este plan de incentivos, en verdad el primer tramo que se fue al 31 de mayo, los recursos deberían haber llegado en el mes de agosto, pero por circunstancia que el Estado ha venido esto dilatando, aún no lo percibimos. Se le dio una norma en el camino para que iba a llegar en el mes de octubre, pero recién la semana pasada, el día miércoles, salió otra norma complementaria que establece que los recursos llegarán a partir o hasta el 2 de diciembre. Esperemos, bueno, que no se siga dilatando demasiado porque estos recursos son urgentes para mejorar el servicio a la población, que es lo que nosotros estamos en ese esfuerzo cotidiano. Chukiruna destacó que el cumplimiento de estas metas refleja el compromiso de la municipalidad con la gestión eficiente de los recursos y la atención a las necesidades de la población. Con estos incentivos económicos, se espera implementar mejoras que impacten positivamente en la calidad de vida de los habitantes del distrito.